¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, muchas gracias, amigo. Mire, a la espera que el director de tránsito... Ahí mencionaron muchas cosas contra unos medios de comunicación y fueron muy explícitos en mencionar alguna cadena aquí. Bueno, ellos lo que están pidiendo es que no se les haga tantas que ellas. Mire, ya van para otro sitio. Se van a reunir también con los del Carrizal. Aquí están los de la Miller Centro, los de Río Abajo. Pues si usted viene de aquí a la salida de Lancho, pues aliste los caites. Traigo una buena chancletía ahí, unos zapatillos cómodos porque va a tener que caminar. Y esta medida pues está ahorita por... va a estar por varias horas. Así que esta es la información, compañeros, de Acción BTV. Nuestra gente ubicados exactamente en la terminal de buses de aquí de la colonia Cerro Grande. Y con esta imagen vamos a retornar a los estudios principales de cómo los hondureños se ganan la vida diariamente. Miren, vendiendo baleadas, vendiendo cafecito. Esta es la imagen con que nos vamos a despedir, compañeros, de Acción BTV. Nuestra gente y con esta imagen vamos a la pausa. No nos cambia. Contacto en vivo, en Acción BTV, Nuestra gente.